Club de San Juan que estaba en la Copa de Plátano, entonces eso jugar con los equipos de Mendoza más un equipo de Río Negro, Marabunta, nos hacía viajar fin de semana por medio, entonces bueno, el torneo fue así, fin de semana por medio jugábamos de visitante y bueno, y de local. Entonces bueno, por ese aspecto fue más duro en cuestiones de viajes, eso te consume más tiempo, más preparación, más planificación, ya sea en las cuestiones técnicas, tácticas y también en lo que es logística, así que por eso los jugadores de Rugby atrás hay un apoyo de manager y de padres y de gente allegada que nos da un gran apoyo con todo esto de los viajes, terceros tiempos y bueno, y todo lo que lleva más allá de lo deportivo. Antes de entrar un poco al plano táctico y demás, hablar también con Iván, capitán del equipo, uno de los grandes referentes, bueno, ¿cómo hiciste vos para manejar este grupo? Porque es un grupo amplio, más de 40 jugadores me imagino, y ahora que se van a seguir sumando seguramente para la Copa de Plata, ya que tienen que presentar también una pre-intermedia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que es un arduo laburo, no es fácil llevar un grupo grande de gente donde las edades son muy amplias, desde chicos que tienen casi 19, 20 años están ahí y hasta gente que tiene 34, 35 años, capaz que un poquito más, entonces nada, tenemos un amplio margen que por ahí está bueno tener esa amplitud de edades, porque vamos permanente renovando un poco el equipo y bueno, vamos poniendo algunas otras cosas. Este año la verdad que fue bastante duro, pero nos propusimos al principio del año un objetivo, que era justamente este, gracias a Dios se dio, el de poder ascender. Fue muy difícil, la verdad que fue muy difícil el partido a partido, pero sí tuvimos en mente todos, todo el plantel, los 50 que somos, el mismo rumbo y decir, bueno, muchachos, estamos para esto, lo hagamos, nos metamos el año pasado, estuvimos cerca, no se lo terminó de dar, y dije, bueno, tratemos de concretar el año que viene. Entonces, bueno, creo que fue esa toda la fuerza del año pasado de revocarla hoy, o sea, lo que fue este año, y nada, creo que convergimos bien todos juntos, siempre teníamos por el mismo lado, la gente nos ayudó, la verdad que en los partidos de local, el aliento de la gente es algo que no se puede explicar, ver los niños con toda la cancha alentando, pidiendo a veces un autógrafo, entonces, nada, esas cosas te movilizan mucho, hasta se desesperan los chicos por ahí cuando estamos en el vestuario, cuando quieren salir los chicos, hay la mano para entrar caminando con los chicos en la cancha, que es algo que empezamos a aplicar el año pasado, y nada, los chicos se vuelven locos, pues somos totalmente sus ídolos, ya no lo han dicho, no han hecho saber, hubo un video durante la semana motivacional, que nos mandaron de distintas categorías, y bueno, nada, eso la verdad que sumó y le dio ese plus para terminar el juego en el fin de semana, como fueron los chicos. Bien, un partido muy difícil, y bueno, todo esto que mencionaste de manejar un grupo amplio, me imagino que no lo hiciste solo, tenés referentes, tenés al subcapitán, Rogelio, también referente como Marcelo, alias Cuquín, bueno, también Rogelio, comentanos un poco cómo lo ayudás, cómo es esa mano como subcapitán. Básicamente tratamos de que el trabajo sea dividido en varias personas, para que no todo recaiga sobre él, porque cuando te toca estar en el frente, te llegan muchas cuestiones que tenés que resolver, y a veces es muy como demandante mentalmente hablando, entonces quizás tratamos de dividir algunas tareas para que él no tenga que hacerse cargo de todo, sin embargo, a él le encanta hacerse cargo de todo, pero a veces lo podemos ayudar e ir sacando las tareas de una manera un poco más sencilla, quizás, y más que nada para que él no se desenfoque tanto del tema de jugar, porque al concentrarse en tantas cosas, quizás a veces se te pierde el foco del partido del fin de semana, y no es la idea, así que bueno. Bien, Cuquín, vos también sos uno de los referentes, me imagino que los apoyás a los capitanes, junto con otros jugadores que también son clave a la hora de esta cosa. La verdad que, bueno, Iván, el troque, el pancho también, a mitad de años se sumó el tato, que fue una incorporación, entre comillas, bastante importante en lo anímico del grupo, y en lo que se refiere a tareas extra rugby, desde invitándonos a ver partidos de rugby infantil, hasta diciéndonos que demos una mano en lo que se necesite, y bueno, eso te hace crecer mucho como grupo, y la verdad que esas cosas, quieras o no, te llevan a tener un plugo adentro de la cancha también. Como dijo Iván, los chicos estuvieron siempre en esta última etapa, el rugby juvenil organizó dos o tres banderazos el jueves previo a los partidos, esas cosas como jugador, es amateur, esto es 100% amateur, pero pensás que estás por jugar una final de un mundial, y creo que eso no se compara con nada. Bien, se siente así, se siente como una final, como si fuese la final de la vida, bueno, histórico para Aguazul también, que hace años que no logra llegar a la máxima categoría, y bueno, representarnos ahora de esta forma. Entrando ahora sí a lo táctico, Luis, comentando un poco cómo analizaste este partido ante Peumallén y cómo lo prepararon para que sea de esta manera alguno la victoria. Bien, bueno, partido, especialmente este partido, ya nos conocemos, este es el tercer partido que jugábamos lo que va del año, hemos jugado muchos años, y bueno, Peumallén tiene un ADN, tiene una manera de jugar, entonces analizamos ese ADN, y después analizar las cuestiones tácticas y técnicas de su fortaleza y debilidades, y si juega un jugador u otro, y bueno, lo resolvimos ahí, donde nosotros tendríamos que contrarrestar su fortaleza física en el pack de forward, que ellos son fuertes frontales, y bueno, de ahí frenarlos, y poderlos pescar o aguantar esas dos o tres fases para que ellos no generen ese ritmo. Y después nosotros con pelota a generar ritmo, generar el juego de fase con ritmo para que aparezcan los espacios. Así que, pero por un momento, bueno, estuvimos un poco atados a nuestra emoción, a nuestro nerviosismo, y no pudimos desplegar todo lo que habíamos planificado, pero bueno, en cuanto lo pudimos hacer, se dio, se dio lo planificado, así que bueno, con lo que se pudo, nos bastó, y siempre fuimos dominador, y tuvimos en control el partido, el resultado, bueno, ellos arrancaron marcándonos, pero después inmediatamente se levantó, se recuperó, el equipo estaba bien, así que siempre fuimos protagonistas del equipo, del partido, y siempre estuvimos con control de partido, así que los chicos tenían en claro qué se tenía que hacer y qué no hacer. Así que fue un justo ganador, Guasiúl, y bueno, también un justo merecedor de este ascenso, que sí, que hace ya 10 años que yo lo jugué la última vez, y realmente todo un club lo ansía. No es fácil, no es fácil volver, nosotros uno piensa que podés volver al otro daño, no, cuesta, cuesta mucho, y bueno, pero estamos ahora, lo vamos a usar como una plataforma de despegue para poder crecer en esto, con bases más sólidas, y poder mantenernos, que es el mayor desafío ahora nuestro. Bien, es un proyecto, me imagino, a largo plazo, incluso este ascenso, ¿no? Porque mencionaron el año pasado, estuvieron a las puertas de ascender, bueno, anteriormente también habían llegado a instancias decisivas, incluso hace unos años atrás, en 2019, salieron campeones en Copa de Plata, y no había ascenso. Pero no hubo ascenso. Bueno, ¿cómo analizan estos daños hasta que finalmente se logró, y esa sensación de poder llegar al objetivo principal? Sí, a ver, es emocionante, ¿no? Yo sinceramente como entrenador muchas veces me pasó, me puse al lado del jugador, y sí, querés llorar, querés abrazarte, querés todo el mundo, porque bueno, el rugby es súper amateur, pero se entrena como profesional, ¿no? Se entrena de alto rendimiento, y para eso te tienen que pasar muchas cosas en la vida, tenés que estar ordenado, tenés que tener un apoyo familiar, apoyo emocional, fuera el rugby, dentro del club tiene que haber un orden, tiene que haber un staff que esté acorde a montones de cosas, el jugador tiene que entrenar todos los días de su vida, todos los días, digamos, todos los días es una disciplina y un orden en todo que te lleve una carga emocional grande cuando cumplí el objetivo, ¿no? Ahora, nosotros como entrenador, terminó el partido, lloramos, alegría, nos abrazamos, y ya empezamos a maquinar para lo que se viene, y ya hoy día el teléfono explota de todo lo que hay que hacer, entonces, como te digo, ya está, se festejó, logramos, y ahora se viene un trabajo mucho mayor para un desafío mucho mayor. Bien, ¿cómo lo analizan ustedes, también siendo jugadores, de esto de, bueno, haber llegado a este objetivo que se buscaba hace tanto tiempo, y teniendo en cuenta esto que mencionó, el rugby amateur, tienen distintas actividades que son fundamentales, trabajos, hijos quizás también, bueno, ¿cómo es llevar todo esto al mismo tiempo? Y es bastante complicado, la verdad, porque si vos te pones a pensar, tenés que mantener, tenés que trabajar ocho horas, después tenés que ir al gimnasio, tenés que ir a entrenar, y como él te lo dice, es muy amateur, entonces le tenés que poner el doble de gana a todo para poder saberlo llevar, y esto lo venimos haciendo hace un montón de tiempo, este trabajo se ve reflejado ahora, y ahora tenemos una buena noticia de poder haber ascendido, pero este trabajo empezó hace mucho, por allá en el 2019, cambiamos la cabeza, y decidimos dar un paso de calidad, para poder mejorar como club, como institución, y desde ese día, bueno, gracias a Dios, en el 2019, podemos ya, con muy poco trabajo, logramos poder salir campeón en la Copa de Plata, y ya con un poco más de tiempo, logramos poder llegar al ascenso, que era un objetivo que venimos buscando, particularmente yo surgí al hotel superior, cuando descendió el club, lamentablemente, y desde ese tiempo, yo estaba buscando ese objetivo, que gracias a Dios, un grupo entero los respalda, todos convencidos de que queremos ese objetivo, y yo creo que esas ganas, de que todo un grupo tire, hacia un mismo objetivo, es lo que verdaderamente nos ha llevado a esto, ese trabajo. ¿Cómo es que todos apunten a su mismo objetivo? ¿Cómo se hace para generar esa sinergia, por así decirlo? Porque no solamente el plantel superior, sino que es todo un club, detrás del mismo foco, ¿no? Totalmente, sí, prácticamente tenemos como normas, que tenemos que seguir, para que todos estemos convencidos de lo mismo, por ejemplo, ser disciplinados a la hora de entrenar, la forma en la que nos dirigimos las personas, cómo entrenamos, las asistencias, los entrenamientos, todo tiene que ver, y la idea es como homogeneizar el grupo, y que en ese proceso, todos estemos convencidos, de que se tiene que aportar para el grupo, no poner una individualidad, frente a lo que es el grupo, porque el grupo es lo más importante de todo, el fin común de todo es lo más importante. Bien, Iván, comentando un poco acerca de vos, porque además de ser capitán, me imagino que tenés una vida, con todo esto que estamos hablando, del amateurismo, ¿cómo es tu vida, cómo es tu trabajo, tu desarrollo y demás? Y mirá, yo, bueno, mis días arrancan muy temprano, arranco los días a las 3 de la mañana, pues, trabajo en una empresa farmacéutica, y nada, tengo el turno de 5 de la mañana, a 1 y media de la tarde, entonces, bueno, tengo que arrancar bien temprano en la mañana, llego a mi casa casi 2 y media, 3 de la tarde, comer, y después tener que ir al gimnasio a la tarde, salir del gimnasio, ir al club, nada, es un desgaste bastante grande, en donde hay que saberlo sostener, pero uno a veces, como no saben decir la mayoría de la gente por ahí, cabeza guinda, entonces, bueno, esa locura por el club, o esa ambición, te genera a tener ese esfuerzo, doble, para llevarlo todos los días, que nada, entonces, yo arranqué grande a jugar, llevo 13 años jugando en el club, y cuesta, no es fácil, pero, nada, es cuestión de meterle nada más, una vez que te generas ese hábito, es mucho más fácil, más llevadero, bien, imagino que con este ascenso, esta alegría, un mimo al alma inmenso, no, la verdad que, es una alegría inmensa, por ahí, uno no termina de caer, nada, esta mañana me levanto, y digo, estamos en el top 10, o sea, uno no termina de caer, y, nada, la verdad que, una alegría inmensa, nada, por ahí, se me viene mucho siempre a la cabeza la gente, los chicos en stand, la gente alentando, la familia, nada, hablamos con los chicos, y, el sábado fue salir, y, que se divirtieran, divertirse en la cancha, y disfrutar con la familia, porque, en fin, estaban las novias, los padres, las madres, todo, todo, los abuelos, tíos, era un club, era todo familia, la verdad que, una herida inmensa, inexplicable, sinceramente. Bueno, Coquín, comentando también un poco de vos, cómo es tu vida cotidiana, además de esto, bueno, te ha generado una alegría grande, y entendiendo que, tuviste un corte, medianamente, hace un poco, un poco tiempo, en el rugby, ¿no? Sí, fue post pandemia, no, en el inicio de pandemia, en realidad, por temas laborales, bueno, tuve que, que alejarme un año y medio, prácticamente, bueno, tuve la suerte de volver, y, y encontrarme, que estaba, el año pasado, el palo tinto, que siguió confiando en mí, bueno, obviamente, mis compañeros, que, me alejé, pero siempre estuve, en contacto con ellos, y, el año pasado volví, y, bueno, se dio la situación, de que este año, también, se hizo cargo Luis, seguía un grupo competitivo, seguía el grupo convencido, de las cosas, que nos habíamos planteado, en el inicio del 2019, que era, eh, hacer vida de club, o sea, apoyar al rugby infantil, apoyar al rugby juvenil, entrenar categorías, juveniles, infantiles, si va al club ahora, hay mínimo uno, dos chicos de la primera, o de, del plantel superior, en las categorías juveniles, en la categoría infantil, eso, quieras o no, suba mucho, eh, y, bueno, el roje, Iván, también le habrá tocado, desde el 2016, jugamos tres años seguidos, por no descender, eran, tres años seguidos, de que los chicos, iban a entrenar, gastaban plata, en el gimnasio, gastaban plata, en viajes, gastaban, dejaban tiempo de subida, y, jugábamos, y, por no descender, entonces, bueno, esto es algo, increíble, y la verdad que, que no, por ahí, como dice Iván, te cuesta aceptar, que está pasando, pero bueno, hay que sentar los pies, y, y seguir trabajando. Dos panoramas, mencionaste que estaban disputando, casi un descenso, tres años seguidos, ahora, ahora el ascenso, en pocos años, porque esto estamos hablando, 2016, claro, 2017, y 2018, jugamos por no descender, bueno, 2019 campeón de plata, y ya ahora, ahora ahorro, bien, bueno, cayeron ya que, que están en copa, en copa de oro, en el top 8, están entre los mejores 10 de Cuyo, eh, ¿cómo se viene ahora todo lo demás? Me imagino que estos entrenamientos, que están mencionando, se van a intensificar, recién lo mencionaba, estabas disfrutado con el teléfono, de planificación, y demás, bueno, ¿cómo sigue esta semana? Un poco más tranquilo, me imagino, pero ya arranca después con todo, ¿no? Sí, sí, tenemos una semana de descarga, ya, porque veníamos con una carga, más que nada emocional, y ya esta mañana, ya, arregla el cuerpo técnico, ya, más, todos nuestros, como te digo, tenemos un cuerpo técnico de 5, 6, que estamos todos los días maquinando, y planificando, después hay 10, con apoyo, externos, colaborando con todo esto, eh, sí, tenemos que ver, ahora viene una segunda etapa, ¿no? de la segunda parte del año, hay un torneo cuyano, y bueno, eso hay que afrontarlo, también con dos equipos, y también va a haber un torneo provincial, que también hay que presentar otro equipo más, así que, eso a corto plazo, hay que jugar esos torneos, vamos a, a usarlos de, de plataforma también, para, para nivelarnos, a, a ese ritmo, y bueno, y ya, empezar a planificar para el año que viene, sí, se presentan, tienen que ser tres equipos, y bueno, y el ritmo de juego es diferente, así que, tendremos que ajustar un poco las planificaciones, de, entrenar un poco, eh, con mayor, eh, ser más dinámico en los entrenamientos, poder, generar más contacto, poder generar, eh, el ritmo que, que necesitamos jugar, es como todo equipo que está en una categoría, asciende, y tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar algunas cositas, pero, pero bueno, tenemos la base de jugadores, los jugadores están, están capacitados, ¿no? Son jugadores que, como te digo, hay algunos jóvenes, pero son, es un equipo con experiencia, ya con, que no hace falta, no, el proceso, se aceleran los procesos, ¿no? Entonces, vos cuando das una lectiva, planificás algo, y, y, le presentás los objetivos, los chicos inmediatamente lo agarran, lo toman, y lo hacen, ¿no? Entonces, eso también te ayuda, y, ya están con un ritmo donde, simplemente ajustando algunas cosas, planificando nuevos, nuevos desafíos, los chicos van a estar a la altura. Tienen ya el hábito, tienen el desafío, y, y, y quieren ser cada día mejores. Entonces, yo siempre se los dije, cuando fui entrenador, uno viene con expectativas, viene a lo mejor a ver con qué te encontrás, y ellos, entrenamiento, entrenamiento, ponían la vara más alta, y más alta, ellos nos exigían a nosotros ser, cada vez más competitivos, y cada vez, eh, ser, superarse. Entonces, ese grupo con hambre de ser mejores, te ayuda, te ayuda bastante, y te, y te genera mucho mayor desafío. Así que, estamos ya planificando, sí, necesitamos ser, más, y mejores, así que, vamos, y estamos, lo tenemos, y el club, a ver, el club, dentro de cuatro años, cumplimos hace dos semanas, 96 años de vida, dentro de cuatro años, vamos a estar cumpliendo los 100, y el club tiene una historia, una trayectoria, eh, unos valores, y, y bueno, eso tiene que estar reflejado, en el juego, ¿no? Tiene que estar reflejado, en la cancha, y tiene que, seguir, por mil años más, así que, necesitamos que, que, está todo un club arriba de esto, así que, vamos a nosotros, a plantar banderas, para, si Dios quiere, estar mucho tiempo, en oro, ¿por qué? porque es un club que vale oro, ¿bien? Es un club que, que brilla, es un club que, nosotros lo tenemos que hacer, es hacerlo brillar, ¿bien? Pero, el oro está, y, y vale, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacerlo brillar, eh, toda su historia, ¿bien? Así que, ese, ese es nuestro propósito. Bien, bueno, un club que brilla oro, ahí vemos imágenes de lo que fue, la última jugada, triunfo, eh, bueno, ya por último, una reflexión de eso, que sintieron en ese momento, y, y bueno, imagino que muchos lloraron, se tiraron al suelo, abrazaron a los que, primero agarraban, con la misma camiseta, eh, bueno, últimas reflexiones de los muchachos, que son los que estuvieron ahí adentro, ¿no? A ver, Kukin, vos, ¿qué sentiste? No, o sea, fue un desahogo total, increíble, sensaciones que, como te dijimos recién, habíamos pasado por muchas, muchas etapas, muchos momentos, y, cuando sonó el siluato, dijimos, ya está, lo conseguimos, lo logramos, nos abrazamos entre nosotros, que, tenemos un apoyo de la familia, que ahí nomás también entró a la cancha, fue algo, un momento, que, como dicen, nunca te lo voy a olvidar. Rogelio, fue increíble, la postal, cuando sonó, la chicharra, mirar así, la tribuna, y ver como, todo el mundo se desbordaba, de alegría, fue, como que en ese momento, fueron cinco segundos, que no, podés entender, qué está pasando, es como que, no sabés bien, qué está sucediendo, y, miles de personas, que se acercan, y te empiezan a saludar, a festejar, es algo que, nunca había tenido una sensación, así, de tanta alegría, de gol, fue, inexplicable, el capitán, a ver que, a mí me tocó vivirlo, por el lado de afuera, porque, vengo recuperando, una cirugía del pie, pero, nada, los nervios de punta, ver que, los chicos, tenían, esa brecha, todavía, ahí, con esa diferencia, y ver que se nos venían, y demás, fue un momento, yo estaba apoyado, en la alambrada, faltaba en cinco minutos, creo cuatro minutos, para que terminara el partido, y, estaba apoyado, en la alambrada, miraba a los chicos, jugar, y ya empezaba a ser, los lagrimones, me dijo, no queda nada, estamos a esto, de poder lograr, lo que hemos luchado, por diez años, y, me acuerdo patente, se me acerca un chico, de juveniles, me ve, que estaba, medio ya llorando, y me abrace, me dice, que hay de tranquilo, que voy a ascender, y eso, la verdad que, se pegó bastante duro, y, nada, lo abracé, ya empecé a llorar, también se prendió, en el llanto, y, nada, ahí, después terminó, terminando el partido, y ingresamos con los chicos, y, nada, fue una locura, después ver la gente, bajar de la tribuna, la gente que, que los chicos, estén orientando siempre, todos los partidos local, hasta de visitantes, han viajado hasta Mendoza, la verdad que eso, es inexplicable, además, hasta que conozco gente, de otros clubes, que me han dicho, la verdad que lo que generan ustedes, no creo que lo haya generado, otro de los clubes, y, nada, eso te llena mucho más todavía. Bueno, bueno, un placer chicos, haberlos tenido aquí. Gracias, gracias, por favor. Felicidades por el logro, a seguir festejando, y ahora, bueno, a prepararse para, para lo que se viene, ¿no? Me imagino que, que un trabajo arduo, como decían recién, y bueno, turcos, no sé qué opinás vos de los chicos, bueno, felicitarlos, y seguimos con, con este programa, que, que bueno, tenemos mucha más información todavía, a lo largo de, de los próximos 15 minutos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones para los muchachos, eh, lo mejor para lo que viene, la verdad que, el rugby de la provincia de San Juan, es un deporte que en los últimos tiempos, nos ha dado mucha alegría, y, y que está entre, este, los mejores de, digamos, actividades deportivas, que se generan en la provincia, no junto con el fútbol, y obviamente el hockey sobre patina, así que, felicitaciones para, los deportistas campeones, nosotros cambiamos de tema, nos vamos del deporte, a la economía, porque el ministro de economía, Sergio Massa, dijo que, no se van a utilizar, para pagar el próximo desembolso, del Fondo Monetario Internacional, fondos de la reserva, del gobierno nacional, del Banco Central, directamente se van a quedar ahí, se van a utilizar, yuanis, logrado y pactado, con el gobierno de China, así que, vamos, a escuchar este informe. Quiero llevarles tranquilidad, Argentina no va a usar, un solo dólar de sus reservas, para pagar el vencimiento, del día de hoy. El día viernes, a partir de, un acuerdo, con el Banco de Desarrollo Latinoamericano, más conocido como CAF, con la aprobación, de 20 de los 21 países miembros, los que necesitamos,